Sí, Simón El taller es un negocio familiar. Mi papá inició ya tiene más de 28 años siendo maestro de electromecánico. Fue poco a poco creciendo e implementó un negocio pequeño. Propusimos ampliar el negocio, hacer un proyecto más grande. Entonces ahí fue que entró el Ban Ecuador y pudimos hacer un crédito. Fue excelente. ¿Para qué? Dimos una buena atención, buen servicio. Bastantes personas se acercan, entonces hay que tener tiempo, esperar. ¿Para qué? Muy buen servicio. Quisiera felicitar al Gobierno Nacional y a Ban Ecuador que sigan apoyando a los jóvenes emprendedores. Y necesitamos mayor apoyo. Tanto el apoyo que nos brindan económicamente y también con capacitaciones que son muy buenas. Toda una vida. El Gobierno de Todos.